Los cómputos distritales y municipales han concluido. Con esto, damos por terminada otra fase del proceso electoral y finalizan varios meses de trabajo ininterrumpido por parte del YEPCO para hacer posible que hoy en Oaxaca tengamos diputaciones y presidencias municipales electas. Felicito a las y los oaxaqueños que salieron a votar y externo mi reconocimiento al arduo trabajo de todas las personas involucradas en la organización del proceso, porque su responsabilidad y compromiso fueron pieza fundamental para el desarrollo de estas elecciones. Reconozco la disposición de partidos políticos, candidatos, candidatas, candidaturas independientes y sus simpatizantes quienes supieron respetar los causes institucionales. Asimismo, reitero el agradecimiento a las instituciones de gobernabilidad y seguridad por su disposición para garantizar la seguridad y la paz antes, durante y después de la jornada electoral. Cada institución realizó la parte que le correspondía, pero la coordinación y el trabajo conjunto fueron clave para el desarrollo armónico y el buen desenlace de todo el proceso. Las oaxaqueñas y los oaxaqueños debemos sentirnos orgullosos de haber cumplido con nuestra responsabilidad ciudadana. La participación de Oaxaca en estas elecciones se registró por encima de la media nacional y eso solamente puede significar que la gran mayoría de las y los oaxaqueños creemos en las elecciones y apostamos por tomar decisiones en colectivo utilizando mecanismos pacíficos. Debemos sentirnos orgullosos porque nadie más decidió por la ciudadanía y el resultado fue su voz contundente haciéndose escuchar a través del voto en las urnas. Les invito a que sigamos apropiándonos de las elecciones, de los ejercicios democráticos que reflejan el sentir de la ciudadanía, porque sólo con su intervención efectiva, comprometida y pacífica en el espacio público podremos tener una mejor sociedad, un mejor país y, por supuesto, un mejor Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2021 Participa Cuídate Vota Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca